Como acabamos de ver, ya tenemos fecha de estreno. El 28 de marzo sale al aire la esperada cuarta temporada. Pero sigamos recordando lo que hemos vivido como personajes. ¿Verdad, Carmen Leono? Sí, Fernanda, Mónica, mucha acción. Hemos tenido grandes eventos que han tenido a nuestro público pegado a la pantalla. Veámoslo. ¡Debajo! ¡Es lo que nos tenía preparados, eh! ¡Aguante, joven! ¡Múrate de mi terminal! Tenemos que salir de esta. ¡A mi señal! ¡Sí, señor! ¡Ahora! ¿Qué ching... está pasando? Hasta aquí llegamos juntos, Chema. En adelante hay que romperse la madre. ¡Sangre y fuego! Mira que tu hijo está allá adentro. Ya le dije que mi hijo me vale madre, don Fello. Y la me la va a pagar con sangre. ¡Vamos a ir por allá, pero vamos a esperar a que llegue mi papá con los demás! ¡Atrámonos! ¡Ister Aurelio, llévense a lo mejor! ¡No, Ignacio! ¡No, Ignacio! ¡Un atraso que no se cumpla, Ignacio! ¡Ignacio! ¡Ignacio! Mi jefa de seguridad, Anil. Acaba de matar al hijo de Aurelio Casillas. Es mi culpa, amiguito. Te prometo que lo que me queda de vida... lo voy a usar para venar tu muerte, amiguito. ¿Sabes qué, Torito? Yo creo que nos vamos a tener que mover de aquí. Siento que se está poniendo peligroso, hombre. ¿Qué pasó, compa? No, que estamos en negociaciones. Si tú jalas el gatillo, igual te perdono la vida. Pero la colombiana se muere hoy. Se muere hoy. Se muere hoy. Se muere hoy. Vamos a derrocar el reinado del terror... de la corrupción. de la corrupción. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes cómo vamos a solucionar todas estas mierdas que suceden en nuestra familia? ¿Qué se trae, ma? Yo te di la vida, Aurelio. Ahora yo te la voy a quitar. Nunca me vas a volver a violar. ¿Tú sabes una preguntita? ¿Qué sentiste al volver a nacer? Alivio, supongo. Además, creo que me dio mucho trabajo darme cuenta de que estaba viví y que podía regresar a vengarme. Ay, Dios mío, viendo esto, ¿cuántos kilos de plomo, de sangre? Pero en esta serie no solamente hemos tenido acción. También el público ha pasado sus buenos ratos con lo que han vivido nuestros personajes. O dime si Leonor Ballesteros no la pasó bien en la cama del Señor de los Cielos. No sé, eso lo escribió el libretista, lo vamos a ver en el próximo segmento. Así que no se vayan porque hay muchísimo más.